Lai Ching-te, el candidato oficialista, ganó el sábado las elecciones presidenciales en Taiwán y prometió defender la isla de las intimidaciones de China. Según el conteo casi definitivo de la Comisión Electoral Central, el actual vicepresidente obtuvo el 40,1% de los votos, con lo que el Partido Demócrata Progresista consiguió un tercer mandato consecutivo. Estas elecciones han demostrado al mundo la persistencia del pueblo taiwanés en la democracia. Espero que el otro lado del estrecho también pueda entender plenamente esta voz. Solo el diálogo y el intercambio pueden mitigar los riesgos a través del estrecho. Solo si reemplazamos el obstruccionismo a través de la comunicación y la confrontación a través del diálogo, podemos lograr la paz y compartir la prosperidad. Solo la paz y la paridad, la democracia y el diálogo pueden servir mejor a los intereses de los pueblos de ambas partes. También son el único camino hacia una situación en la que todos ganen. Las elecciones se celebran a la sombra de las amenazas de China, que considera la isla parte de su territorio, y no ha dejado de proclamar su intención de reunificar el país, si es necesario por la fuerza. Antes de la votación, Pekín instó a los taiwaneses a tomar la decisión correcta, si querían evitar una guerra, y describió a Lai como un separatista peligroso. Estamos decididos a proteger a Taiwán de las continuas amenazas e intimidaciones de China. El estatus de Taiwán, donde viven 23 millones de personas, es uno de los temas más espinosos en la rivalidad entre China y Estados Unidos. La isla es fundamental para la economía mundial, tanto por su posición estratégica entre el Mar de China Meridional y el Océano Pacífico, como por su industria, líder en semiconductores, componentes especiales en teléfonos, automóviles o misiles. En un reciente discurso de fin de año, el presidente chino Xi Jinping aseguró que China, sin duda, se reunificará. Gracias. 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 Gracias.